Buenos días, vicernautas. Hoy en Tamaría de nuevo, pero vamos a hacer la ruta estrella. Vamos a subir a la Tuda. Han venido Carly, David, Mari y Santi. Además, Santi lleva ya toda la semana recorriendo rutas de aquí de Tamaría. No sé yo qué tal, si le gusta la montaña palentina o no. Espectacular esto. Espectacular. Es un máquina, el tío se lo recorre todo. Ha hecho más senderos que yo ya. Venga, vamos. A la Tuda. Bueno, entramos en Jurassic Park. Me cago, vení que chulo. Aquí hay un cruce. Corvetas. Sí, sí. Aquí hay azada. Rastrillo Y horas Pico y pala Casi me coges cayendo Esto es un bajadón, tío Joder 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 Jurassic Park Tira, tira Mira, graba el pocillo que no tiene despacito La montaña palentina No hace falta de nada Todo tipo de servicios Un pocillo en la montaña ¿Esto es de un paso? Sí Toma la vista Toma Estaba aquí Vamos a ver Es que no hace falta ni traer ni agua para esta ruta Es que encima está fresquina, fresquina Bebe despacio ¿Tú sabes que el año pasado Fue nombrado el pueblo con el aire más puro de Europa? Hola Sí No sé si te voy a desatar mucho Joder, mira Que rocón La tuda 3100 No joder Ah, 3 kilómetros Mira el espigüete Yo soy previsor Impresionante El macizo Del espigüete Y esto no era lo más rojo, ¿no? Ah, todo esto era rojo ya Se ven allí Enfrente Los tíos pinados Estamos a punto De coronar la tuda Creo que todavía queda Un tramo de corteo Por aquí Por aquí Por aquí el camino Y se ve despejado Por aquí está despejado Por aquí está despejado Por aquí está despejado Por aquí está despejado ¡Vamos! ¡La cabeza de río! ¡Más de maría grande! ¡Ah! 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 ¡Mendero todo! ¡Menditos! ¡Activados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hotar el núcleo aquí mismo a la derecha! ¡Ah! 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 Fíjate lo que hay aquí. ¡Certina! ¡David! ¿Te has ganado, no? ¡Hombre! Bueno... Pues aquí estamos. Con... Los cinco tíos pinados en la altura. Mirad qué vistas impresionantes esto. Esto es un mirador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué piñota! ¡Qué buena! ¿Qué tal Santi? Venía a jugar conmigo de pequeña fútbol. ¡Vamos! ¡Cuidado! Cuidado por ahí. 人生 con agua, al cielo 4ρόp Si mimpió Cuidado por ahí. No, no. Deja es entonces, ¡Suscríbete! 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 Ahora, detrás de esta curva tiene que haber un camino para abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡A la derecha que vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Montaña Valentina! ¡Suscríbete! 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 otra vez, no me quiero poner de pie, por no apoyar demasiado en ella, que me vaya de morros. ¡Buena David, buena! ¡Vaya bajadón! ¡Vaya bajadón, chaval! ¡Qué buena, tío! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Sí, sí, te he visto muy al borde, ¿eh? ¡Hostia! ¡Buena ahí! ¡Vaya bajadón, macho! ¡Vaya bajada guapa, eh! ¡Buenas, Santi! ¡Buenas! ¡Guau! ¡Esta está aquí abajo! ¡Qué bonita! ¡Tira, que te grabo! ¡Te grabo! ¡Vaya bajada guap! ¡Tira! ¡Guau! ¡Tira! ¡Cuálabajada guap! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísima! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que parece que se pone feo, además abajo ¿Qué está? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué feo está esto! ¡Cuidado! ¡Es que la cosa es subirse! si me mataste que me va a derrapar entonces es que no me da tiempo a amostarte nada voy de lado hay que bajar suspeando joder la verdad es que no tiene nada si se puede hacer si se puede pero esta suelto gopro para video no 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 no